Tenemos un recuerdo inolvidable, vamos a escuchar el vals titulado Dios nunca muere del autor Macedonio Alcalá y para lo cual tendremos la oportunidad de escuchar a las cuatro bandas participantes en esta noche y asimismo ser testigos del gran momento de Guadalquín. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.